pero antes resulta que ya María Raquenel decidió, esto lo publicó el periódico Reforma, no lo habíamos metido entre las notas, les ofrezco una disculpa, a mí se me había traspapelado pero que ya había demandado a Sergio Andrade porque ya decidió que de veras, de veras no era amor, que de veras sí la maltrató que la manipuló a los 15 a ver, la sedujo a los 14 se casaron cuando tenía 15 y luego estuvieron 5 años casados y 10 años de relación pero que ya se dio cuenta que no era amor como ella decía, si es amor es amor es amor pero ya se dio cuenta que no, que era manipulación la dejó, la maltrató, la humilló, la verdad y que la demanda es civil pero está buscando la manera de que sea penal me acordé del fútbol fue penal y está buscando que sea penal pues hará bien, hará bien me parece muy bien y yo felicito a María Raquel porque nunca es tarde nunca es tarde y mira yo después uno como en este tipo de casos o como lo de Sasha que cuando uno estaba haciendo su trabajo de reportera pues eran como secretos a voces y decía todo el mundo lo sabía y tal pues aquí también pero me parece que nunca es tarde para que pueda sanar completamente y no me parece también que un tipo como Sergio después de todas las vejaciones que hizo ande libremente por la vida tiene que haber alguna repercusión porque en eso coinciden todas o sea unas más unas menos pero todas fueron vejadas abusadas porque fueron manipuladas porque tenían síndrome de estocón por lo que la razón es que ustedes quieran porque creían estar enamoradas lo que sea no estuvo bien lo que este señor hizo con ninguna de las muchachas que estuvo ahí y tampoco no está padre que haya estado unos pocos tiempos en la cárcel en Chihuahua o en Brasil y Chihuahua y luego ya ande tan campante de la vida yo platicaba con Raquel y le dice es que si eso fuera hoy día él estaría muchos años a la presidencia no bueno a perfección bueno eso lo hemos dicho entonces esto ahorita nos jalamos de ese tiempo ahorita obviamente no hubiera sido lo que sí tenemos que entender es que en el momento que se dio claro fue por los los delitos que se le pudieron comprobar que podrían haber sido más ahorita claro sumar no es que nada más había una denuncia que era la de María Raquel claro digo perdóname la de Karina Yapor y gracias a esa fue que lo trajeron pero nadie había denunciado nadie o sea Alí lo hizo a través de su libro y de ahí es donde empieza toda esta debacle para ellos ¿no? porque fue a raíz del libro empezaron las investigaciones periodísticas empieza todo esto y los papás de Karina y tal pero yo no sé ahora que la ley cambió no sé si es a partir de cuando que ya no tienen vigencia este tipo de crímenes que si pueda pasar o sea pues si esta esta denuncia de María Raquel me parece perfecto que lo haga me parece mira yo creo yo creo que si tiene una manera porque en nuestro programa estuvo el abogado del licenciado Roberto Flores ¿de acuerdo? ok Roberto Flores es de los que estuvo casi al último ya para la extradición de Gloria de Mari etc yo tengo una amistad con él y le platicaba yo a Lupis de hecho hace pues no sé dos semanas tres semanas no sé él va a llevar el caso de de este de Mari en específico Roberto Flores va a llevar el caso de Mari y si les voy a decir algo nada más se los dejo ahí de tarea me da mucha risa cuando dice Mari perdón no me estoy burlando de ella pero es la realidad de todas esas chicas y sobre todo las que se casaron con él perdón perdón es decir me casé y duré cinco años con él me parece una tontería porque no duraban ni el primer día porque porque él se casaba y las convertía en en su manadita en esclavas no pero legalmente y firmada pues estuvo casada cinco años como ya dicen sí Lupis pero ¿qué crees? te tengo una sorpresa a ver me gusta la sorpresa te voy a sorprender mi modo sorry hay veces que se me sale que hay veces que se me sale como como labor y es que que no es bodega bueno a veces a veces ay voy repítelo otra vez a ver ahí viene venga Claudia es que te te congelaste venga otra vez ay voy no es no hubo divorcio con nadie punto entonces siguieron casados entonces ¿cómo fue? ¿siguieron casados ahorita? no sé sí no sé divorciar entiéndanme quiero que que invitemos a un abogado chingón ya que nos explique van a venir van a venir va a venir ok que nos explique cómo le hacía Sergio Andrade para casarse y que es que divorciarse y volverse a casar porque todas están hablando y todas han querido Aline también con sus abogados andaba buscando la manera de pelear una lana que no lo puede hacer por lo que yo les estoy platicando Mari lo sé de cierto porque se los estoy diciendo que no se divorció no hay un acta de divorcio no se divorció de Mari lo dice en el podcast María Raquenel sí lo dice en el podcast pero finalmente luego dijo que se ve asustado durísimo porque eso ya lo descubrió grande pero me parece que en el podcast dice que sí que al final de cuentas sí a través de sus abogados se pudo divorciar es que no 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 es que hay una cosa que se llama divorcio necesario y ese divorcio necesario sí se puede hacer sin que la otra parte firme o sin que se lleve a cabo y se llama divorcio necesario algún abogado aquí ya nos aclarará alguien pero que nos aclare porque mira yo sí he conocido gente que ha tenido que llevar a cabo un divorcio necesario es que ya no necesitas la firma del no me parece perfecto pero como viene de allá pues yo les estoy diciendo lo que viene de allá claro de los abogados de Roberto dice una cosa y a alguien que le va a asistir dice otra pues entonces yo no sé alguien no está bien informado ok el divorcio tiene que haberse dado aunque no se firmara aunque no estuvieran e insisto tú puedes cuando tú demuestras que hubo un matrimonio forzado o algo ni siquiera tiene que estar una de las dos partes uno si los papás lo exigen el matrimonio se puede deshacer y es un divorcio necesario Lupis no sé yo nada de eso entiende no estamos hablando de un contexto yo no yo no estoy diciendo que se haya dado estoy diciendo lo que sé que sucede ah ok en el contexto de Sergio y sus esclavas contexto Sergio y sus esclavas no es cualquier cosa de una pareja que en efecto tú vas o como como se pueden divorciar ahorita dos personas antes era oye pues a ver si lo convenzo del divorcio y a ver si le doy una lana y hay que ir a los juzgados y antes era tres firmas tres veces tenías tres veces ahora es diferente ahora no más una ahora es diferente tú te quieres divorciar el otro se chinga pero no estamos hablando de un contexto como como nosotros que vivimos en una pareja y te casas estamos hablando de un Sergio Andrade con esclavas con las que hacía el rollo de casarse y luego que se divorciaba y luego ya se casaba con otra pues a lo mejor pero ahí el divorcio ahí el divorcio no era que él quisiera o no divorciarse o ellas el divorcio se daba obligatoriamente porque había esta causal para empezar la bigamia era delito y ahorita ya no lo es pero es delito entonces obligatoriamente el divorcio se daba en automático con o sin firma o a lo mejor ninguna denunció no importa que no denuncies no importa que no denuncies no importa no des ideas a los hombres oye no 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 espera a lo mejor alguna de las con las que se casó le hizo lo mismo de Eugenio Victoria Rufo con que dice que si nos casamos ya la mera hora ni ni era juez pues en el caso en el caso de alguien por ejemplo ahí está y saben que perdónenme que lo diga Torre de buena fuente punto claro está bien pero tengo que ella lo sacó ella lo comentó ahí en el en el podcast en el en un capítulo donde decía que estaba aterrada que porque le habían dicho no hay actos de divorcio no sé qué y luego como que ya al final sí se dice si es que no me equivoco y según yo estaba poniendo atención al podcast que por cierto vi que fue Raquenel con las cámaras de Univision al Cerezo de Chihuahua a recordar 20 años después cuando estuvo ahí y se encontró con reclusas que estuvieron con ella y custodias que estuvieron con ella y que la maestra de gimnasia todavía sigue ahí y pues impactante fue una buena nota de de Univision con María y ahí la maestra de gimnasia porque las reclusas tienen maestras de gimnasia o de ejercicio no vaya pero me refiero a la maestra de gimnasia es reclusa no 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 es externa es externa y es esposa del doctor que recibió a Raquenel porque recordaron que mucha gente al principio decía no Raquenel está fingiendo que está enferma para no estar ya en la celda y tal de la pierna y que la esposa del doctor confirmó que no que sí que María Raquenel llegó muy enferma de Brasil a hacer eso de chivón si de hecho Gloria Trevi cuando Raquenel está con esto pues en Brasil porque están en Brasil este le Gloria le recrimina que esté utilizando eso que no es verdad ¿no? cuando si era verdad el rompimiento de María y Gloria se empieza a dar por parte de Gloria porque obviamente la mamá de Gloria va quitando basuritas del camino dando con los abogados la estrategia ¿no? primero era quitar a Sergio porque como las las defensas estaban conjuntas ¿qué hacías con un ser para donde jale jala a tu hija? exacto ¿qué rompes con eso? pero con María también empieza Gloria a hacer un distanciamiento de decir pues lo siento mucho pero yo ya bueno yo ya me no es tu sola fíjate que en la serie en la serie que yo también me sacrifiqué y vi completa ahí marca que la que era muy mala onda era era María Raquenel les digo que también con la trevia hay tantas versiones pero ahí según Gloria según lo que cuenta María Raquenel era mala en la cárcel y envidiosa y bueno pero pues yo ya la verdad no le creo a nadie